¿Dulce o amargo? Dulce Dulce Yo dulce Amargo Ustedes no saben el mato que te paro yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso digo yo, ¿qué pasó? ¿Vos quién soy? Mi esposo, mi marido ¿Ahora sabés quién soy? ¿Qué te pasa? ¿Te haces al vivo? ¿Sabés algo de esto? Sí, sí Entiendo mucho ¿Entonces? Ese, por ejemplo Es el motor Mami Señora Dulce Eso me encargo yo Si no se olvida y sigue molestando, te avisas Y yo lo saco, ¿sabés? Lucho, Lucho, pará, ¿qué haces? Dejala, escuchame a mí, mirame Mirame, mirame, mirame Por favor, te lo pido, por favor Por favor ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video!